Y como el encuentro está ahí, ahí en la gatera, ahí, y alguien que disfrutaba mucho del encuentro de Villa Dolores, ahora se va a leer. No, yo también, por el mismo motivo. ¿Qué va a leer? No, lo mismo que yo. No. Es que no sé si va a leer lo mismo. No, de hecho que no. De este libro no. No, no, es que no es el plomo de elegir el mismo. No, es que no es el plomo de elegir el mismo. De Horacio Goclino, de su libro, te cuenta un poema. Un poema que no tiene títulos. Algunos graban en la corteza de los árboles los nombres y las fechas Y el tiempo los diluye o los devora cierta fatídica oquedad Que desbasta sus ceños con esmeriles garras circulares Otros acomodan los signos y las lejas en anaqueles transitorios Con cintas anudadas al recuerdo y flores marchitas como dedos intactos O hay quien conserva rasgos en fotos amarillas y reconstruye rostros Como a paisajes que destruyó un incendio El genio de mi sangre suelta te guardó en un poema Cada vez que lo froto la magia del encuentro resucita Cambian las estaciones vertiginosos soles Y se eriza la rosa de los vientos hacia el norte del agua Te grabé en un poema para todos los labios Te guardé en un poema para siempre Yola, yola, yola Yola, yola ¡Gracias!